Voy a expresarles amigos Toda sinceridad Un sentimiento puro Acerca de nuestro mundo Que ya se está muriendo Mi mundo se está muriendo En sus entrañas escuchar Un canto desesperado Lleno del dolor Tristeza y angustia Está muriendo Por eso yo os pido Ayúdenme a ayudarlo A nuestro mundo Ustedes supongan que amarlo Está muriendo Está muriendo La causa de que esto pase No es el mismo hombre Por su codicia y caprichos Por sus deseos de riqueza El mundo está muriendo Y el hombre lo está matando El mundo está muriendo Y el hombre lo está matando El mundo está muriendo El mundo está muriendo Y el hombre lo está matando Desde los principios nos ha brindado coijo, refugio y alimento Hemos saciado nuestra sed y hambre Debebiendo y comiendo de sus bondades Mas no dejamos de devorar Cual si fuésemos una plaga Una plaga que no devora solo por alimento Sino que devora por egoísmo Saciando la sed y el hambre de la codicia Sin satisfacerse jamás Devorando y arrasando los tesoros más sublimes Para sustentar falsos tesoros Falsos tesoros hechos de vanidad y lujuria de poder Comandadas por un estirpe desaforada y voraz Estirpe que no repara en conciencia Ni mucho menos nobleza Y que no tiene noción de los sabios Estirpe que se impone con injusticia y cobardía Malversando el poder de gobierno Usurpado ya hace tiempo por tan mala raza El mundo, la tierra Agoniza en nuestros brazos Podemos dejar que muera y moriremos con él O bien podemos salvarle y engendrar un nuevo tiempo Una nueva conciencia de luz y sabiduría Realmente está ocurriendo Es hora de actuar La causa de que esto pase Ya es el mismo hombre Por su codicia y caprichos Por su deseo de riqueza El mundo está muriendo Y el hombre lo está matando El mundo está muriendo Y el hombre lo está matando El mundo está muriendo Y el hombre lo está matando Está muriendo Y el hombre lo está matando El mundo está matando Y el hombre lo está matando Gracias por ver el video